Hoy día tuvimos el estreno de nuestra orquesta clásica UCSC, tuvimos un marco de público que no lo esperábamos, muy felices, muy contentos, porque el público recibió bien el repertorio también que tocamos, quedaron muy emocionados del repertorio que tuvimos hoy. Lo que hoy día tuvimos es una cosa un poco más ya completa, tuvimos vientos, percusión, y por lo tanto nos proyectamos a tener una orquesta que sea completa, siempre en el marco de lo clásico, porque nuestra sala no es muy grande para tener una orquesta sinfónica, pero por qué no pensar en que más adelante podemos tener un teatro más grande, eso siempre es bonito soñar. Estamos muy contentos con el estreno de nuestra orquesta clásica, porque nuestra sala de teatro estaba completa, llenita, lo que nos hace darnos cuenta que hay mucho interés en el apoyo a este tipo también de música. La ciudad de Concepción se caracteriza también por ser una ciudad musical, y el público se da a conocer, se da a entender, y hoy lo vimos con la tremenda recepción y apoyo, tanto de nuestra comunidad como comunidad externa, en nuestra sala de teatro. Es necesario contar con una orquesta en nuestra casa de estudio, sobre todo para potenciar la formación artística y musical que tienen nuestros estudiantes, y por qué no también apoyarnos con músicos de la comunidad externa. Queremos tener una planta estable, ojalá de músicos profesionales, y queremos tratar de hacer una selección bien minuciosa, porque también queremos, aparte de que sea una cosa comunitaria, queremos darle siempre calidad. Por lo tanto, tenemos que contar con lo mejor que tenga la región, y para eso vamos a entrar en esa etapa un poco más adelante. Queremos por ahora seguir en esto que estamos, con estudiantes, pero estamos elaborando una estrategia para poder tener una orquesta estable y con una mirada más profesional. ¡Gracias!